El siguiente reporte se centra entre los días del 24 de diciembre al 6 de enero, son los últimos 14 días en los cuales el país ha acumulado 12.134. Hay que tener en cuenta que el país inicia esta cuarta ola, o por lo menos así lo marcamos en el Observatorio del Desarrollo, al 17 de diciembre. De esta fecha podemos indicar que la tasa de reproducibilidad a nivel país promedia cerca de los 2.11 puntos, lo cual implica que 100 personas estarían contagiando a cerca de 211 adicionales. ¿Qué hemos identificado a nivel cantonal? Para el caso de Pérez Celedón, Pérez Celedón durante los días de esta semana epidemiológica 1 de 2020 lleva acumulado cerca de 97 casos. En la semana epidemiológica 52, que es la del año pasado, tenía acumulado 32. Entonces vemos un cambio importante en esta tendencia, lo cual en promedio posiciona al cantón de Pérez Celedón en una tasa de reproducibilidad del 2.78. Si analizamos los cantones sur-sur, lo que es Quepos, Golfito, Cotobrus, Corredores, inclusive hasta Buenos Aires, nosotros podemos identificar que la tasa de reproducibilidad para esos cantones se ha aumentado considerablemente. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Buenos Aires pasó de tener un caso en la semana epidemiológica 52 a 18 casos en esta semana epidemiológica 1 de este presente año. Quepos pasó de 87 en la semana epidemiológica 52 a 121, Golfito de 20 a 22 se mantuvo constante, Cotobrus de 27 a 41, Corredores pasó de 7 a 9. Por ejemplo, que son valores que se pueden enmarcar dentro de un comportamiento no tan brusco como lo han tenido otros cantones, en los cuales sí han pasado, por ejemplo, el caso Heredia de 144 casos en la semana epidemiológica 52 a 430. Nosotros dentro del Observatorio del Desarrollo realizamos un cálculo de un índice relativo de riesgo a contagio por COVID-19, que esto toma en cuenta los últimos 14 días en cada uno de los distritos cuál ha sido su comportamiento y lo clasificamos en cinco grandes categorías. Es un comportamiento o un riesgo relativo bajo, moderado, alto, muy alto y extremo. Es importante indicar que hasta la fecha y con los datos más recientes, todos los distritos del cantón de Pérez de León se mantienen en un riesgo relativo bajo. No tanto así el distrito ubicados en otros cantones como lo es, por ejemplo, Puerto Cortés o Palmar, que tienen en OSA comportamientos moderados. Por ejemplo, Bahía Ballena es uno de los que tiene un comportamiento o un riesgo de contagio extremo. Este índice nosotros lo calculamos en función no solo de los casos acumulados, sino también de la población que habita en cada uno de estos distritos y de ahí nosotros generamos estas clasificaciones. Por ejemplo, Quepos maneja un comportamiento, el distrito primero de Quepos, de carácter extremo. Los distritos de Golfito se manejan todavía en un comportamiento relativo de riesgo bajo. San Vito, en Cotobrus, tiene un comportamiento moderado. Entonces podríamos decir que a la fecha del día 6 solo hay ciertos distritos de la zona sur-sur que están presentando comportamientos extremos en este índice de riesgo que hemos estado elaborando en el observatorio. Pueden encontrar toda esta información en la página oficial del Observatorio del Desarrollo en COVID-19. Ahí tenemos elaborado un mapa en el cual ustedes pueden visualizar el comportamiento de estos distritos y las tendencias. Gracias. Gracias.